Yo vengo de familia de pintores, mi papá y mi mamá son pintores y ya van exhibiendo en el jardín 30 años. Entonces desde que yo nazco, nazco en este mundo del arte, naciendo al lado de pinturas, pinceles. Y pues me fui involucrando poco a poco en esto y terminé estudiando historia del arte y gracias a todo el enriquecimiento que tengo a través de la historia del arte decido ya dedicar mi vida completa a realizar obras artísticas. La inspiración viene de todas las cosas en las que vivo todos los días. Las personas, los amigos, la fiesta, los viajes, los libros. Entonces he vivido alrededor de esto, entonces todo esto alrededor mío es inspiración. Son sueños, maravillas. El primer día que exhibo en el Parque Sullivan me fui a una clase con un amigo a dibujar figura humana y cuando regresé no vi mis cuadros. Y dije, oh, oye, ¿y mis cuadros? No, que se los robaron. Y yo, no, ¿cómo crees que se los robaron? Y dice mi mamá, no, tranquilo, ten. Y me dio el dinero porque habían vendido todos los cuadros. Había exhibido 10 y ese día, el primer día que exhibí yo aquí, se vendieron todos. Y fue así de, oh, oh, qué maravilla. Entonces sí tenía que estar aquí. Y es divertido, ¿no? Porque uno va al museo y ve los cuadros y dices, bueno, ¿y el artista cómo habrá sido? Y uno se tiene que inventar la historia. Y cuando vienes al jardín, platicas con el artista y te dice, no, pues la vida es así, yo pinto por esto y lo demás. Y dices, oh, qué maravilla, ¿no? Pues vénganse cada fin de semana, estamos aquí todos los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Un paseo hermoso donde pueden conocer artistas, cuadros, platicar con gente divertida, comer rico. Y pues para salir de la rutina de la ciudad vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!